¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi primera cita con Paula Que me trajo aquí porque yo no sabía que había otro palacio de cristal Que no fuera el del retiro Y nada, súper bonito Madrid río para nosotros solos Y de repente notó algo en el bolsillo Ve a un tipo corriendo ¿Y por qué no sabes contando esto entonces? ¿El qué? Pues la historia está en el vídeo ¿No? ¿Cómo va a meter un robo en el vídeo, Manu? Que es un vídeo promocional Pero que eso no va a representar Madrid Eso no pasa nunca Sí, no pasa nunca Pero tú quieres meter el vídeo promocional Pero es para meter una historia real, tío Algo nuestro Ah, no, estás tonto, de verdad Es que no lo entiendo Pero que quieres meter el cartel de Schweppes Y ya te he dicho que no hay tiempo de cambiar nada Voy a grabar el recurso este que quiero Sí, es para que de verdad ...de Madrid y no vamos a sacar la Gran Vía O a Tocha Es que no sé qué quieres que grabemos Si no, otra vez en casa Como en todos los putos contos que grabamos Me parece bastante más honesto No me toques los cojones, ¿vale? Mire, yo vi estos vídeos Y me da la sensación de que hubiera dos Madrid Está el Madrid que se graba El Madrid que se da los anuncios Y después el Madrid que vivimos todos cada día Que no tiene nada que ver con esto Que vamos a grabar por unos turistas Ya, pero es que igual a la aerolínea Le da igual que para ti Madrid sea Irte de botellón al 2 de mayo Coño, pero es que es verdad Yo no pienso en el puto Prado cuando pienso en Madrid, ¿sabes? Es que el Madrid de todos es el puto Prado No es verdad cuando has ido tú al Prado por última vez Ahora me estás llamando inculto Te estoy llamando persona que vive en Madrid, de verdad Y no el lugar común de un madrileño Para un spot de un puto aeropuerto Mira, yo pienso en Madrid Yo pienso en ti Pienso en Carlos Pienso en Sergio Pienso en Lorenzo, el vecino No, venga, va Pues ahora le decimos a los que nos pagan Que esto va a ir del Madrid que nadie graba Por dos que no son ni siquiera madrileños No, mira ¿Qué es Madrid para mí? ¡Madrid soy yo, yo, yo! Que madrileño va a sol a ver las campanadas, tío Nadie Que no vamos a meter nada más, coño Tío, pero que es que Madrid no es solamente ir de barquitas al Retiro o a San Ginés No, gracias Mira, si se te hubiese ocurrido la semana pasada Tengo que solamente cambiar un poco el texto Es decir, que Madrid es beber agua del grifo Que salir de FIFA un lunes Hola, guapos ¿Queréis una entrada gratis con dos consumidores? No, muchas gracias Mira, que no tenemos tiempo ya de cambiar nada Pues tío, es que yo no sé si quiero hacer esto Que te pongas en plano de una puta vez Chicos, entrada gratis con cachimbo Que no, muchas gracias No eres pollas que no cumpla con tus mínimos artísticos Lo único que me importa es que como este viernes no les mandemos el vídeo que sea a los de la aerolínea No nos dan un puto duro Así que será una turistada Será el cliché que todo el mundo graba Pero es con lo que me voy a pagar aquí el alquiler Y es esto o volverme a Valencia Así que grabamos esta toma Y nos vamos a Cibeles a cantar la verbena de la paloma Y ahora cierras la puta boca Señalas a la abuela rockera y dices el puto texto ¿Qué sabes el puto texto? Venid turistas, venid Ay, qué bonito, qué bonito es Madrid Perfecto Me pones cara de alegría Señalas a la abuela Y... Graba Gracias